Bueno, y aquí se pone un poquito más complicado. Esto que les voy a hablar es un poco la diferencia entre el cine latinoamericano y el cine latino que es el que se hace acá en los Estados Unidos. Por lo general, el cine latino que se hace en los Estados Unidos, y veo que esto está aparte del inglés, yo creo que lo más obvio que podemos decir del cine latino es Robert Rodríguez, que todos lo conocemos en los que no ha hecho más que yo creo que una película en español. El mariachi está en español, ¿no? No.